¡Gracias! 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 Queridos, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Nosotros necesitamos mucha oración. Y realmente quiero que esa locura que confesamos hace un rato es una locura por Jesús. ¿Entienden eso? Es un tiempo en el cual tenemos que estar muy atentos, amigos, porque el mundo va muy rápido y esto cada vez es más rápido. ¿Cómo frenar a este mundo que apura si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Yo quiero declarar en esta noche que el Espíritu Santo es... ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos al cielo! En señal de que estamos de acuerdo, juntos y unánimes. Y estoy seguro que cada uno de ustedes que ha entrado a este lugar no ha venido solamente a escuchar música, sino que ahora en adelante, en cada concierto de cualquier banda cristiana, van a entrar con otro pensamiento, con otro chip, de buscar al Espíritu Santo de Dios. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes es elegido para frenar la locura del mundo. Nosotros que somos la Iglesia tenemos que estar revestidos del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no hay temor, no hay nada que falte cuando está el Espíritu Santo y gobierna nuestras vidas. Repitamos esto. Padre, te damos gracias por esta noche. Reconozco que en mi mente y en mi corazón reina Dios, reina Jesús, reina Cristo y me entrego mi mente y mi corazón al gobierno, al reino de los cielos. y yo reconozco que no soy de acá, sino soy del cielo. Espíritu Santo, toma control, toma dominio de tu mente y de mi corazón. Yo los bendigo, amigos. Gracias. Durante mi corazón. Me marchen los Miles. ¡Horl sentence de la Iglesia! ¡Adiós할 mano! ¡Gracias!